Más allá de lo que es esta tragedia, y porque quiero bajarme un poco del carro de ustedes y nosotros, yo creo que si los 50 años sirven para algo, deberían servir para cerrar el capítulo del conflicto político llevado adelante por medios violentos. Porque si hay algo que ha sufrido este país, no importa a qué color político respondan sus ciudadanos, ha sido la violencia como forma de aclarar nuestras diferencias políticas. Y creo que si el presidente Boric tiene la grandeza de alma y quiere realmente entrar a la historia como un estadista, va a entrar a estos 50 años con la idea de ponerle un punto final al conflicto y no para perpetuarlo para hacer beneficio político de corto plazo, porque por lo demás estas cosas, las interpretaciones históricas van y vienen.